Es importante, pues, un comunicado, otro anuncio parroquial, como dice Tana Rincón. Nuestro querido Carlos Arenas ha decidido dejar bien a la alegría. Ustedes nos habían estado preguntando en las redes sociales qué pasaba con él, por qué no estaba, que, en fin, mil rumores y chismes, como siempre publica en todos lados. Lo cierto es que Carlos decidió emprender un nuevo camino, concretar algunos proyectos personales que él tiene, y entonces a partir de la semana pasada, el viernes anterior, o fue hace 15 días, él renunció a Vengan a la Alegría, pero bueno, Carlos, te deseamos la mayor de las suertes, el mayor de los éxitos, y aquí está tu familia de Vengan a la Alegría para siempre. Te queremos un abrazo, Charly. Y te deseamos lo mejor, un abrazo muy fuerte, Charly. Éxito, compadre.